Nos vamos a España, a mi querida España, España linda, España, Madrid, la capital de España, Madrid, tiene el gran reto de ser el escaparate de España al mundo, debido a que a los primeros siete meses del 2022, en estos primeros siete meses del año 2022, la capital española ha recibido 411.459 visitantes de Estados Unidos, cifra muy superior al resto de mercados internacionales. El alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, aseguró en un evento llevado a cabo en New York, como ha despuntado Madrid en el mundo en los últimos años, gracias a valientes decisiones y el empuje de su tejido empresarial, y reconoció que el gran reto de la ciudad es ser el escaparate de España para el mundo y convertirse en uno de los principales destinos urbanos premium. Sobre Madrid, hay que decir que se ha transformado en una de las mejores ciudades del mundo para vivir y también para visitar, según Almeida, quien recordó que el ranking World Best Cities 2022 coloca a Madrid dentro de los top 10 que valora hasta 100 ciudades del mundo. Además, Madrid está considerada uno de los cuatro mejores destinos urbanos del mundo por Euromonitor. En tanto, Almeida considera que las transformaciones de Madrid las ha colocado en una situación privilegiada para el mundo y que, en particular, la sociedad americana fije su atención e interés en la capital, explicando también que Estados Unidos es el mayor mercado emisor de visitantes de Madrid y ocupa el primer puesto entre los diez mercados más importantes para la capital. En el año 2019, la ciudad recibió 809.490 visitantes de este mercado que generaron 1.877.376 pernoctaciones. Una barbaridad. Con estas cifras en la mano, Madrid quiere aprovechar, según el alcalde, tanto el interés de los norteamericanos por viajar como el interés que despierta Madrid en este mercado. Y para ello, la colaboración público-privada es garantía del éxito. En definitiva, es un momento único para que la sociedad neoyorquina fije su atención e interés en la ciudad de Madrid. Se asombre con su oferta cultural, conozca la apuesta de la capital por el turismo de alto impacto y descubra que Madrid es una ciudad llena de experiencias a la medida del viajero norteamericano. Qué lindo, Madrid, ¿no? Qué bonita esta noticia arrancar así con Madrid. Tiene el gran reto de ser el escaparate de España para todo el mundo. Qué guay, de verdad. Qué bonito España, qué bonito Madrid. Seguimos viajando. Pero ahora nos vamos a Bahía Blanca. Bahía Blanca que hablará de turismo. El próximo 23 de diciembre, dentro de 48 horas, se va a realizar de manera virtual la jornada Hablemos de Turismo en Bahía Blanca, actividad que se desarrolla en el marco del Día Internacional del Turismo que se celebra todos los 27 de septiembre de cada año. La ciudad-puerto de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, realizará la décima jornada en reconocimiento a la actividad turística a la que denominó Hablemos del Turismo y lo hará en la fecha que marca el aniversario de la adopción de los estatus en la organización del 1970, allanando el camino para el establecimiento de la OMT cinco años después. Para este año, el lema establecido por la World Touring Organization es repensar el turismo, destacando el cambio hacia el reconocimiento del turismo como pilar crucial del desarrollo. Durante la jornada a efectuarse de manera online, se va a disertar sobre temáticas específicas que hacen a la actividad turística en el Partido de Bahía Blanca la reconversión del sector y el desafío que tienen los destinos ante el escenario actual. El encuentro está organizado por la Dirección de Turismo, con el acompañamiento del Departamento de Geografía y Turismo, y avalado por la Universidad Provincial del Sudoeste, AHG Bahía Blanca, la FEGRA y el Colegio de Profesionales en Turismo de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, Bahía Blanca, en Argentina, ¡Viva Argentina! Hablará de turismo en 48 horas. En estas décimas jornadas, hablemos de turismo en Bahía Blanca. La popular ciudad turística de China, porque Sania está en China, anunció el fin del aislamiento con el restablecimiento de la vida y de la producción totalmente normal. Las autoridades de la ciudad china de Sania, en el sur, dieron a conocer a los medios de comunicación del mundo que pusieron fin al confinamiento impuesto a comienzos del mes de agosto para tajar ese rebrote de COVID. Sania, situada en la isla de Haiman y conocida por sus hoteles de lujo y playas tropicales, anunció el restablecimiento de la vida y la producción normal. Según informó el medio oriente China News Service, el transporte público y los vehículos particulares recuperaron el permiso para circular y la mayoría de los negocios podrán reabrir sus puertas, aunque de momento los restaurantes verán limitados sus servicios a los pedidos a domicilios o para llevar. En tanto, a otros establecimientos, como salas de cine o karaokes, bares o cibercafés, seguirán cerrados. Asimismo, los residentes deberán presentar una prueba negativa de PCR realizada en las 48 horas previas para poder entrar a lugares públicos y una efectuada en las 24 horas previas para el día que regresen a su puesto de trabajo. En el pasado mes de agosto, tras detectar 70 positivos de COVID, las autoridades del Popular Destino Turístico decidieron imponer un confinamiento y como resultado de las restricciones, miles de turistas quedaron varados en Sania, sin poder regresar a sus lugares de origen durante días, periodo en el cual algunos alojamientos aumentaron el precio de la estancia, provocando la indignación de todos los viajeros. El país asiático ha sufrido en los últimos meses oleadas de rebrotes atribuidas a la variante Omicron, que ha provocado cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad del año 2020, que saldaron con el confinamiento total o parcial de grandes ciudades como Shanghái en el este, Chengdu en el centro o Guiyán en el sur y su considerable impacto económico. Según las cuentas oficiales chinas, desde el inicio de la pandemia se infectaron 247.724 personas en el país y fallecieron 5.226, aunque la cifra total de infectados excluye a los asintomáticos. Con lo cual, qué alegría de que Sania levanta, de verdad, ese confinamiento por COVID y que todo va volviendo a la normalidad. Cuando uno se cuida, mira qué bien se soluciona todo. Seguimos viajando, nos vamos a España, volvemos a España. Córdoba busca su lugar en la Seatra de Christ Med 2022. La ciudad de la región de Andalucía se posiciona como destino turístico y logístico en la Feria Profesional del Mundo del Sector Cruceros que se celebra en mi queridísima Málaga. Qué lindo Málaga, mira qué bonita Málaga. Ay, qué lindo Málaga. En el Seatra de Christ Med 2022, la mayor feria profesional del mundo del sector cruceros que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Córdoba busca posicionarse como destino turístico y logístico y en este sentido, la delegada de la reactivación económica y presidenta del Instituto Municipal del Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, Blanca Torrent, ha presentado el proyecto Córdoba Ciudad de Experiencias para ponerla en el lugar privilegiado. Se esfuerza la proyección de Córdoba en Andalucía a nivel internacional para atraer visitantes de turismos de cruceros y como referencia en el transporte de mercancías por vía marítima. La presidenta del INDEC también ha organizado un encuentro entre empresas de Córdoba y empresas cruceristas para generar sinergias y oportunidades entre ambas. El objetivo de esta reunión es promover las visitas de la ciudad entre miles de personas que llegan cada año al puerto de Málaga y que las tour operadoras y navieras complementen sus viajes y oferten excursiones a Córdoba como parte de su crucero. Con lo cual, la noticia es clara. En España, en Andalucía, Córdoba, la tierra de las mezquitas, busca su lugar en la Seatrade Christ 2022.